Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco, le mando un besito y un abracito a todas las personas que ven mis reacciones. Vamos a ver a Cecia, la leona, en un programa de televisión, creo que se llama Los Cherenfangs, algo así. Ustedes déjenme en los comentarios cómo se pronuncia. Y aquí en este programa creo que ella hizo varias cancioncitas, así que vamos a ver qué tal mi gente. Recuerden, por favor, regalarnos un like y suscribirse para que este canal siga creciendo. Ya tu chave, vamos allá. Preciosa. Déjenme por favor en los comentarios, y esto es en el país de Cecia, que creo que es Honduras, si no me equivoco. Déjenmelo ahí en los comentarios. Qué hermosa Cecia, quiero hablar de su outfit, está muy elegante, muy preciosa ella, como siempre con su cabello rulito, nunca dejando ese estilo de ella, ¿no? Que eso me gusta, porque así, donde quiera que tú la veas, vas a decir, ok, esa es la cantante hondureña Cecia. Lo otro es que está cantando súper bonito, súper precioso, interpretando muy bien, señores. Me gusta mucho. Bonito. Álvaro. Precioso. 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 Precioso, precioso, precioso. Precioso, 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 pre instrumento mal conectado y alguna vez la señal se pone en pausa no es mi cámara sino el programa señores y con respecto a Césia como digo lo está haciendo súper bien me encanta, que bueno que esté de promoción espero verla en otro programa, espero ver a Césia en República Dominicana también que es mi país y ya tú chau no vuelvas a buscarme no tengo nada sin nada ya que darte de tu alquiler y hoy en ver canse vámonos vete a volar a otros cielos y de cambiar de tu alquiler que a veces otra algo rondeiga pero darte darte bien esta chica tiene demasiado talento pero aparte de eso se le ve que es muy sencilla muy humilde con su gente con su público y eso es bueno saben un artista señores déjenme en los comentarios otra canción de Césia que usted quiere que yo reaccione y con gusto lo hago porque este canal es de ustedes así que ya tú chau